Música Dicen que, dicen que cuando usted está en campaña política no se rechaza a nadie todo el que quiera sumarse es bienvenido ese es un principio muy dominicano y que realmente hay que revisarlo porque hay un sector que hay que revisar bien hay personas que cuando se meten en una campaña con un candidato tienen que tener cuidado porque son muy fucú hay gente que nunca han ganado en la vida y donde llegan dejan el claro yo creo que es una parte que hay que depurar ¿verdad? los fucúes y después no saben por qué pierden ¿cuál es el plural de fucú? fucúes no es fucúes o fucúes no, el fucúes 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 es defectivo sí, fucúes es defectivo doctor y fucúes no es defectivo, es elogioso no, no sí, fucúes es más bonito pero es una mala, un karma un karma son pájaros de mal acuerdo ¿qué te iba a decir? que yo no sé pero ¿cómo es que no depuran esa gente? porque dada su experiencia a veces son gente que han llevado ese fucú a otras organizaciones y después en otras y después en otras los reciben tal cual yo quiero decir y esto va en serio el a propósito de fucú al final de de la guerra de Trujillo Trujillo tuvo un conflicto con la iglesia católica sí y resulta que había muerto Pío XII que era mi hijito de él sí lo recibió como gran dignatario de la democracia y alguien dijo en palacio pero ese hombre ese hombre el papa que estaba vigente en ese momento Juan XXIII era el que siguió a Pío XII fue Juan XXIII Juan XXIII ese es lo que es que es mandarle una gente a Zarosa para llegar para que los papas ¿y a quién le mandaron? a a uno que vivía metido en la calle lo mandaron ¿vos que es la brega? que eso es lo más arojo que hay en el mundo se lo llevó a Juan XXIII oye se murió como a la semana de llevarse a Brea de llevar a Brea de llegar a Brea allá y no más posesión se murió el papa sí pero lo que quiero decir en otro orden es que hay una nueva organización política a mí me da pena por lo que está pasando aquí y es que yo no me explico por qué nunca en la historia dominicana ni siquiera cuando Trujillo con Balaguer mira Balaguer generó mucho sodio independientemente de adversión independientemente de oposición independientemente de todo hay un componente que es como genético de gente que llevan ese asunto y estoy viendo que eso se está generando mucho en este momento aquí no solamente contra el gobierno sino en diferentes sectores políticos que están enfrentados me preocupa el odio la rabia que por todos lados y gente que está pensando como que el mundo se está acabando que ellos tienen que irse de este país que no saben si se van a suicidar o pelear ellos no saben lo que van a hacer pero tú ve que a sus escritos sus expresiones oye las radios hay gente que van dan un pasito más allá de la oposición o de la disensión yo creo que tienen un componente que lo llevan dentro y que es preocupante porque cuando eso llega pueden llegar otras cosas porque el odio es un problema que nadie es como los celos son dos elementos que no se ha podido llegar muy lejos estudiándolo obnubilan la razón totalmente pero ellos no pelean con ellos mismos porque nadie se echa la culpa todo el mundo se le echa pero eso parece que es un mal muy común doctor que la gente no se eche la culpa de lo que le pasa bueno yo no sé yo lo que sé estábamos hablando de eso ayer doctor el señor donde se aglomera el fucú por los generales el fútbol el 2 en los candidatos naturales tú piensas que van a aglutinar la oposición abinadera ahora el pobre abinadera es un muchacho que el papá le dio una candidatura tenía una franquilla había un adjunto pendiente pero oye me se han aglutinado una serie de gente que nunca ha ganado nunca ha ganado nunca ha tenido un triunfo política y han jugado mucha cabeza pero cada vez que se meten no sé el factor común de la derrota eso se mueve por ahí una vez antes de yo terminar la carrera un grupo de médicos hicieron una compañía de productos farmacéuticos me buscaron a mí yo la estaba organizando yo alquilé una casa en la 19 de marzo casi que iría a Mercedes frente a una iglesia al lado de Pustigo la iglesia de Pustigo y resulta que yo estoy afuera viendo el edificio y me llamo me llamo una viejita que tengo una mecedora ya como tenía como 80 libras joven hágame el favor no se meta qué es lo que usted va a hacer ahí vamos a poner una cosa y dice ay no no mire yo estoy aquí de soltera de que eso era de madera todo lo que se ha puesto ahí eso se ha ido a la porra mire cuando era de madera los matrimonios se desbarataban los negocios todo lo que se puso ahí bueno resulta está bebiendo todavía esa compañía espérate espérate yo no se apure doña que ahora le va a ir bien mira ahí puso un señor apellido Vázquez el partido nacional él era descendiente de Horacio Vázquez casado con una freite ¿te acuerdas del partido? se fue a la porra el partido lo troncoso los troncoso tenían su bufete y como era natural había un triunviro que era troncoso pues ahí fue el primer sitio que los revolucionarios fueron cuando lo bajaron cuando lo bajaron de de la casa Saglul por allá cogieron para los mueyeros se metieron de don Jesús María tronco no hay forma todavía después cuando hasta una emisora de radio que pusieron desapareció ¿tú te acuerdas que comercial y cristal se fue también todo eso mira ni la hierba crece tú tienes que estudiar el el fenómeno pero es como hay negocios donde usted ve si yo de que todo lo que ponen en ese sitio quiebra negocios locales que tú pasas por ahí anualmente y cada año diferente José y yo tenemos una lista de casas de la capital que todo lo que se ha puesto se ha ido a la porra donde está la llave del mar el carimar el carimar ahí en la donde hay un rencar ahí en la en la Georgia Washington cerca del napolitano y muy próximo a la llave del mar en la próxima esquina el edificio ese que nunca ha servido para nada que tuvo los cremitas los cremitas y se fueron que era un éxito con los helados pero que lo pusieron lo pusieron ahí a la casa fantasma de había una casa fantasma que en el árbol le comimos si al lado de Nelly Rencar hay un el toro que se yo que todo lo que ponen ahí se va a la porra igual que el que pega fuego se asara había una lista de gente aquí que pegaron fuego para cobrar el seguro y le fue mal en la vida bien señores en el día de ayer a mí me dio mucha pena el doctor Euclide Gutiérrez Félix comenzó a hablar por el programa de Consuelo un tema precioso que me llamó la atención pero no lo dejaron desarrollar porque es radio el problema se trataba de de los valles de la República Dominicana dice que el valle del Cibao el valle de Bonao el valle de San Juan el valle de de Constanza y habló de muchísimos valles y vallecitos que desafortunadamente porque llegaron los resultados de de la de las elecciones en Haití lo interrumpieron y no pudo yo a ver si si coordino un programa con con el doctor porque me parece que no dijo lo más importante iba muy bien el doctor Euclide Gutiérrez abogado los abogados de aquí son son interesantes José decía alguien ayer que Sánchez Morcelo que ha sido de los abogados más completos que ha tenido este país completo de aquellos no que son especialistas en un o sea que pueden trabajar en diferentes ramas del derecho sí yo creo yo creo tú sabes quién es buen abogado de esos de Sánchez Morcelo del grupo el que actual presidente de la Suprema ese bastante Mariano es un elemento que maneja muchísimas temáticas y aquí hemos tenido los Manegrovera los Héctor Sánchez perdón Jotin Curi Pina Acevedo Pina Acevedo el doctor Castillo lo que pasa es que esa gente se especializaron como en un una época que cuando había un caso de una vez alguien lo contrataba todito para que el otro no lo contratara ah para que el otro no tuviera con quien quien lo defendiera José Iante como era cuando los los famosos Ortega Peñavalle la famosa oficina grande Sánchez mire en general aquí ha habido oficina muy prestigiosa de abogados aún en la dictadura claro bueno si estaba vinculada con la dictadura y pudieron trabajar separado de eso de quien ejercer sin sin ligarse a la dictadura Sánchez Cabral el grupo de los del matún ese grupo no pero Sánchez Cabral era un caso muy particular de provocador vivía curungando a Trujillo y pasaba del senado fácilmente a la prisión a él le encantaba provocar situaciones eso de matún fue una provocación calculada por Sánchez Cabral no mencionar no menciona ese hombre y se armó la garata y él estaba feliz con esa garata y el caso de los Sánchez que eran los Sánchez los Sánchez eran eran senadores y hasta diputados lo que pasa es que Rafael Agustos Sánchez era el abogado de Kilbourne de Mr. Kilbourne que fue el que le vendió los siete ingenios Trujillo entonces él facilitó esa operación digo como profesional hizo la venta a Trujillo le han dado mucho mérito por esa compra en realidad los precios del azúcar estaban en el suelo en el mercado internacional la República Dominicana mientras Trujillo estuviera en el poder no iba a tocar la cota cubana y particularmente mientras Cuba fuera batistiana en la coyuntura que se dio después de que Cuba cambió el chucho y tomó otro rumbo benefició a la República Dominicana pero no bajo el régimen de Trujillo eso fue una coyuntura de la transición pero lo cierto es que don Rafael Agustos Sánchez que nunca fue trujillista fue dotado de una senaduría como consecuencia de él y su hijo Rafael Agustos Sánchez también fue diputado ahora que pasa fueron diputados los dos senadores y diputados ahora que pasa y no mataron un hijo de esta cuando viene cuando viene el desembarco de Constanza Maimú Geterondo vino otro hijo bello que estaba ejerciendo su profesión de médico creo que en Estados Unidos si y Trujillo lo mató habiéndolo cogido vivo eso provocó una ruptura tanto que pretendieron que don Rafael dijera un discurso en el mítin famoso aquel del del parque Ramsey que dieron tres gotas de agua y todo el mundo se fue para su casa tres gotas de agua no más que le dieran aquí un mítin de gente que iba a denostar a sus propios hijos allá bajo la sospecha de que podía estar en la lupa peleando contra Trujillo incluso algunos que sabían que ya se lo habían matado lo llamaron y hablar lo pusieron a hablar pero Rafael de Bustos Sánchez no subió a la tribuna de mucho menos papito que ya estaba preso porque el diputado pasó a estar preso tan pronto mataron al otro esa es la oficina que estaba ahí en la calle Sánchez en la Sánchez ahí trabajó fue el primer trabajo del doctor Gutiérrez Félix por cierto él entró ahí como taquíra fue mecanografe como taquíra el estudiante de derecho cuando entró él era estudiante de derecho cuando ingresó a esta oficina y de ahí salió senador de la república después de ese grado si ya graduó lo contrataron aún a sabiéndole estábamos hablando de la política estábamos hablando de la política y sus accidentes y hay cosas que uno no entiende si el embajador americano corrió un riesgo de hacerle una invitación al candidato de la oposición una invitación pública y darle un almuerzo al doctor Luis Abinader pública oral y contradictorio perdóname pública oral y contradictorio ¿por qué razón en el día de ayer yo escuché a un miembro dirigente alto del PRM y a un medio de comunicación un periodista del PRM periodista del PRM exigirle al procurador que dé cuenta de la conversación que tuvo con el embajador americano si ese realmente si tienen el apoyo del embajador porque yo no estoy diciendo que lo aplaudan sino que se queden callados porque el embajador es el primero que no tiene interés en que esa conversación se dé a conocer lo que pasa es que anda por ahí se está diciendo que el tema principal de la conversación fue el caso de Felipe Bautista no el tema de la conversación fue el siguiente yo no sé lo que ellos hicieron después de la primera hora pero te quiero decir lo siguiente se dijo se dijo cosa que es falso totalmente pero aquí lo importante es no lo verdadero sino lo que dicen porque aquí este país lo gobierna una emisora de radio entonces se dijo que una de las condiciones que tenía el doctor Fernández para apoyar y salir a apoyar a a Danilo Medina es el que cancele al procurador y parece ser que eso tomó cuerpo y terminó con esa visita que una visita que gobierno va a a cancelar a un hombre que despacha como puso el litín despacha con el procurador ningún gobierno se atreve en este país no lo hacen lo pueden hacer en este país es el único el único país del mundo donde un embajador extranjero visita al procurador tres veces o sea un embajador extranjero está acreditado del presidente que lo nombra al presidente que lo recibe no del gobierno ni del estado ni de la nación es una herencia de la diplomacia de la monarquía en que un monarca designaba a su embajador ante el otro monarca que probablemente era primo de él no a un estado a otro estado no no a un estado de nada de eso es presidente a presidente eso es como el gobernador que representa al presidente en la provincia exactamente y ese embajador tiene una vía de comunicación con la cancillería con el presidente y con el resto de las organizaciones del país tiene que ser vía cancillería eso es por ahí eso no tiene otra vía en Estados Unidos a nadie se le ocurre salvo en la presentación de credenciales y en los actos puramente protocolares que un embajador está visitando al presidente o visitando al procurador general de la república pero bueno esto es un poco colonial yo pensaba que habían tratado que se podían los tratados que están ahora yo quiero decir algo con respecto al apoyo y es una opinión totalmente mía y José nadie está en eso de acuerdo si yo fuera que por suerte no soy como decía Hipólito porque tú no le postula el que dirigiera la campaña de Danilo Medina yo preferiría preferiría perder las elecciones y irme para mi casa antes de tener que pactar con las condiciones que están poniendo la gente de Leónel Fernández no, pero a Danilo le está poniendo condiciones todo el mundo se lo está poniendo el partido reformista se lo está poniendo cualquier agregado menor todo el mundo pone condiciones ahora yo digo lo siguiente una de las condiciones es el pago el pago yo no estoy hablando de todos los suplidores porque hay que reconocer que los famosos suplidores de la fuerza armada cuando Trujillo y de la leche de los tísicos cuando Trujillo eso se multiplicó a un punto que ya aquí por ser el Estado tan grande el gran comprador el que no le vende al Estado no vende quiebra entonces yo no estoy hablando de la mayoría de los suplidores estoy hablando de los cinco o seis grandes que durante ocho años vendieron miles miles de millones entre todos o hicieron obra por miles de millones cuando usted tiene miles de millones siempre al irse quedan docenas o cientos o unidades de millones por pagar entonces si Danilo atiende esos pagos que es una de las condiciones yo creo que no va a poder hacer nada de lo que él quiere hacer aunque sea un monto muy inferior a lo que eran originalmente yo te digo lo que decimos aquí de los panaderos y de los colonos cuando a ti te dicen que a los panaderos le deben cuatrocientos millones porque no han pagado el pan y que son unos pobres digo yo espérate eso es lo que le deben ahora a cuantos le deben y la otra es si te deben cuatrocientos cuantos vendiste además no es que no te lo van eh tiene que ser un volumen para que dan a dedo de cuatrocientos tiene que haber un volumen yo voy a pensar los jose cuello si el que debe paga verdad el que debe para el problema fíjate es utilizar la deuda pública como elemento político tanto en la concesión de contratos como en las condiciones de la alianza como en las condiciones como condiciones de la alianza o sea esa gente entregó su trabajo hay que pagarle ahora si usted establece que falsearon facturas que pusieron la tayota a ochenta pesos en vez de ampliar la cantidad de tayota que ya no es comprobable entonces usted tiene que meterlo preso usted tiene una factura de tayota a ochenta pesos usted no debe pagarla ahora si le pusieron mucha tayota al precio normal ya eso no tiene comprobación posible tú conoces esos esos contratistas que son desde tiempo inmemorial que siempre han hecho su trabajo tienen equipo tienen dinero hacen su trabajo constructores si y que eso es más fácil de evaluar porque la construcción está ahí y que están ahí y que nadie le puede decir yo carreteras que hicieron que nadie le puede decir que no tú sabes que yo me junté con dos o tres de ellos que ya están medios retirados y si yo lo único que quisiera es que me pague de a poquito pero yo no quiero llamar a trabajo del estado ellos han llegado a eso no no hay muchísimo esperando una factura de seis diez millones de pesos para vivir los últimos años que me lo paguen de a morirse con esos pesitos ¿verdad? dame cien mil mensuales que yo con eso pago el control exactamente yo pago el control yo pago a mis empleados dame un diez por ciento de eso y ya hay gente que están dedicados a eso es decir todo el suplidor no es malo pero mira eso no es un problema del estado central los ayuntamientos igual una pila de personas que cumplieron con su contrato que nunca han hecho una trampa y lo tiene con la soga fue la soga la soga rastro lo están pisando permanentemente y humillándolo poniéndolo a ir a hacer visitas ven a las cinco a la tarde que yo voy a tapar para ver y cuando llega mi café que le brindan exacto bueno señores vamos a hacer una pausa llegaron los taxis que llamamos realmente nosotros invitamos a uno de los líderes sindicales y propietarios de vehículos porque ayer nos dijeron una información que puede echar por tierra el asunto de uber y es que el señor antonio martes parece que tenía registrada la marca me parece que él tiene y no lo ha dicho lo tiene clavado vamos entonces antonio martes no hace ese tipo hay gente que se dedica a registrar marca y uber salió con nombre desde que salió y ha ido a muchas ciudades que registró coca-cola o sea que antes de que coca-cola llegara cuando tú te inventaste el programa mío con federico enrique yo salimos el primer día se llamaba punto de aparte y al otro día me llegó una notificación de una muchacha que no conozco de Sánchez de Villa Duarte estaba ubicada en Villa Duarte la dirección notificándome por orden de Aguasil que ese nombre estaba registrado por ellas entonces yo al otro día le puse aparte y punto y mandé a registrar aparte y punto ya no es punto y aparte y la gente pegó más que si hubiese sido punto y aparte yo conocí un hombre que lo conocí en el correo abriendo el apartado que se dedicaba a registrar nombre todo el día registrando y tú no te recuerda cuando Ricard Díguer le provocó la crisis con 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 Raffelito Perelló de café y de caja de cartón que reintró cuando nombra había dos más 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 pero y en términos en las redes en términos digitales salieron varias páginas del del nacional con los nombres que se todas las derivadas posibles para que no pudieran salir y salieron con unos pocos y lo arruinaron entonces eso no hay problema pero eso no voy a Antonio Marte hace negocio más grande que el dueño de Uber pero lo mejor esperaba el negocio de Uber aquí o sea eso bien montado exactamente él lo tiene montado porque lo que importa no es el nombre el nombre no conoce nadie aquí vamos a hacer una pausa porque llegó Antonio Marte vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato y regresamos de inmediato Gracias.